Valencia Turisme presenta su vacuna emocional para recuperar un sector fundamental en la región. El órgano turístico de la Diputación de Valencia llevó a una nueva edición de Fitur la oferta con la que quieren recuperar a lo largo de este año los turistas perdidos por la crisis sanitaria. El presidente de la institución provincial, Toni Gaspar, opinó que es tiempo de trabajar unidos ante este reto. Muchas veces ponemos el acento en lo negativo más que en lo positivo. Ponemos el acento más en lo que nos desune que en lo que nos une. Pero sólo cuando ponemos el acento en lo que nos une y de verdad en lo que hacemos bien somos una potencia imparable y en el turismo lo demostramos porque en el turismo solemos estar siempre unidos. En la presentación realizada en Madrid del diputado valenciano de turismo y alcalde de Cullera Jordi Mayor explicó algunas de las novedades para 2022 como la creación junto a la fundación del Valencia Club de fútbol de un museo vivo con murales de jugadores históricos de la entidad CHE en varios municipios de la provincia. Un proyecto para hacer un museo vivo, un museo al aire libre basado en el street art, basado en artistas que van a plasmar en calles de municipios de nuestra ciudad pues murales alrededor del Valencia Club de fútbol de jugadores del Valencia. El deporte es una de las señas de identidad de Valencia en especial de la capital con la celebración de reconocidas competiciones como la Maratón Internacional o la Copa de la Reina de Baloncesto Femenino. Además mediante la colaboración público-privada buscan reforzar el turismo de interior y sostenible para que el visitante disfrute de una experiencia completa a orillas del Mediterráneo.